Estiman un aumento de 100 toneladas diarias de basura en Playa del Carmen durante la próxima temporada alta invernal, por lo que desde el 1 de diciembre comenzará un plano operativo especial por parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, según informó su titular Benny Millán Parra. Según el funcionario, debido a que en vacaciones decembrinas se espera alcanzar una ocupación hotelera del 90%, el aumento en la generación de toneladas de basura es un hecho, además de que en las zonas habitacionales del municipio también se percibe un incremento por la llegada de amigos y familiares de los habitantes locales, alcanzando las 450 toneladas de desechos en todo el municipio. A partir del 1 de diciembre vamos a reforzar la cuestión turística, con operativos con más gente de la noche, más guardias, estar pendientes de puntos turísticos en las playas públicas y ir aumentando la frecuencia de la recoja. Datos actualizados por parte de Millán Parra registran que diariamente en todo Solidaridad se alcanzan a recolectar 350 toneladas de basura entre zonas habitacionales, centro y turística, informó desde Playa del Carmen para Notivisión, Daniel Pacheco.